Pero es que cuando le doy a grabar se pone oscuro RIN RIN Igual que se acerca También Bueno también cuenta que está sin el brillo de todo Eso igual es algo Lo que estaba mal es situado, tenía que estar más para arriba El cacharro, no el móvil en general Bueno es el otro móvil aquí con el flash Hello RIN RIN Are you there? Hello Are you there? Are you there? RIN RIN Are you there? 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 RIN RIN Are you there? Hello Are you there? Are you there? Are you there? RIN 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 ¡Tun, tun, taran, tun, taran! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! No, pues este antes y ahora se me quedó bien en la cabeza. ¡Ya, a mí también! Pero es mal que ya no se me quedó en ninguna de los reggaeton. Menos mal. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! Hoy escuché el CD. El suyo, el último. El suyo. El último. ¡Lo tiene uno último! Estaba sonando. Cuando os mandé el vídeo de lo de las uñas, era lo que estaba sonando. O anime. Fijaros que estaba sonando. Y después, cuando os le dije lo de Umbrella, estaba sonando colto. ¡Así a todos. ¡Ay, qué bien! ¡Se nos ve ahora! ¡Ja! ¡Maravilloso. ¡Si al lado! ¡Si al lado! ¡Pap! Nunca veo este carril aquí y se me va a hacer súper raro. No hemos llegado muy rápido, ¿qué? No hemos llegado muy rápido, ha sido como RIN RIN y EN RIN. La verdad es que viene al Burger King fue cuando queríamos después del concierto de Melet. Y al final no pudimos cruzar el agua lleno. Así es. Ya está la entrada por aquí, ¿no? Ya. Ya. Ahí. Y va para ahí. En el apartado donde salga del casino todavía tenemos que venir después. Es que normalmente como vengo en un sábado, siempre he venido un sábado un día así en plan... Un sábado. Un sábado. ¿Te olvidas algo? No. No.